Dragon Ball Super, Capítulo 114 En la perfección el estado verse que viace equipo con Caulifla, poniendo en aprietos a Goku. Frecer observa la pelea y debido a su odio a los Saiyajin intenta acabar con Caulifla y Kale. No obstante, Goku le dice que no intervenga. Goku decide transformarse en Super Saiyan God Super Saiyajin Dios para poder pelear contra las dos guerreras del universo 6, quienes han logrado un gran nivel de sincronización en sus ataques. Goku opta por el Super Saiyajin God para enfrentar a las guerreras del universo 6. Foto Toei Animation Goku logra derribar a Caulifla, pero decide utilizar su arma secreta con Kale. Se trata de los arretes de Potara que le permiten lograr una fusión, Kefura. Resulta que antes de la pelea, Champa les entregó estos arcillos para caso de una emergencia. En ese momento, Vegeta, quien está peleando contra Topo siente el gran ki de un guerrero cerca de Kakaroto, por lo que se distrae y recibe un golpe por parte del guerrero del universo 11. Goku, todavía en su fase Super Saiyajin Dios, recibe un golpe de lleno por parte de Kefura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.